En este segundo video vamos a terminar con el tema trabajo y energía. Vamos a ver fuerzas conservativas y no conservativas, energía potencial gravitatoria, la conservación de la energía mecánica, la energía potencial elástica y terminaremos con la ley de conservación de la energía. Después de este video vamos a tener otro video en el que mostraremos ejemplos y resolveremos las preguntas rápidas que habíamos dejado planteado en el video anterior. Bueno, podemos hacer una clasificación de las fuerzas en dos tipos. Un tipo las denominaremos como fuerzas del tipo conservativo. Una fuerza arquetípica conservativa es la fuerza debido a la gravedad. Probablemente sea el mejor ejemplo de todos. Pensemos en una persona, un clavadista, que se subió a la parte superior de la plataforma, por ejemplo, de 10 metros, y el clavadista tiene que realizar un trabajo en contra de la gravedad para alcanzar esa altura de 10 metros. Sin embargo, una vez en la parte superior, puede recuperar ese trabajo como energía cinética cuando salta para zambullirse. Su velocidad precisamente antes de entrar en el agua le dará una energía cinética igual al trabajo que hizo contra la gravedad al escalar hasta la parte superior de la plataforma, menos el efecto eventual de algunas fuerzas disipativas, como puede ser la resistencia del aire o, eventualmente, la frisión muscular interna. Por lo general, una fuerza no conservativa es una fuerza disipadora, lo que significa que tiende a dispersar aleatoriamente la energía de los cuerpos sobre los que actúa. Continuemos con el análisis. Esa dispersión de energía que hablamos de las fuerzas no conservativas, con frecuencia toma la forma de calor o sonido. La fricción cinética, la fuerza de resistencia del aire, son buenos ejemplos de estas fuerzas no conservativas. También existen otras fuerzas no conservativas, como, por ejemplo, fuerzas propulsoras, semejante a la fuerza que ejerce un motor de reacción o la hélice de un navío. Otra manera de caracterizar a las fuerzas conservativas y no conservativas es medir el trabajo que lleva a cabo una fuerza sobre un objeto que se desplaza entre dos puntos a lo largo de diferentes trayectorias. El trabajo realizado por la gravedad sobre alguien que se desliza hacia abajo sin fricción es igual al que se lleva a cabo sobre el clavadista desde la misma altura. Es decir, no depende del camino que recorre. Esta igualdad no se cumple para las fuerzas no conservativas. Acá, por ejemplo, para desplazar un libro directamente desde el punto A al punto D, en la figura se necesita una cierta cantidad de trabajo contra la fricción. En cambio, digamos, gastaría un determinado trabajo para ir de A hasta D a través de la trayectoria celeste. Pero si quiero ir al punto D partiendo de A y lo hago por la trayectoria esta marcada en marrón pasando por los puntos B, C y finalmente en el D se necesita más trabajo. En este caso particular, justamente, digamos, si todos los lados son iguales, justamente se necesitará el triple. Esta observación se puede generar para realizar una definición de una fuerza conservativa. Una fuerza es conservativa si el trabajo realizado al mover un objeto entre dos puntos es el mismo sin importar qué trayectoria se considere. Las fuerzas no conservativas no tienen esta propiedad, como vimos en el caso de la fricción cinética al mover el libro. El teorema trabajo y energía se puede reescribir en términos de el trabajo invertido por fuerzas conservativas, que lo vamos a abreviar como W sub C, y el trabajo gastado por fuerzas no conservativas, WNC, ya que el trabajo neto es precisamente la suma de estos dos términos. Es decir, la variación de energía cinética es igual al trabajo que realizan las fuerzas netas y, digamos, lo podemos agrupar en dos tipos. El trabajo que realizan todas las fuerzas conservativas y el trabajo que realizan todas las fuerzas no conservativas. Bien, entonces tenemos que las fuerzas conservativas poseen otra propiedad útil. Y es de que esta forma de separar el trabajo es de que el trabajo que realizan las fuerzas conservativas se pueden expresar a través de una variación de la energía potencial. Es decir, es una cantidad que mide la variación de energía dependiendo solamente del punto inicial y final de la trayectoria que se sigue. Por ejemplo, un objeto con energía cinética puede hacer trabajo sobre otro objeto, como es el caso de un martillo en movimiento para clavar un clavo en una madera. Estamos introduciendo la denominada energía potencial gravitatoria. Pero también, si nosotros consideramos un ladrillo en lo alto de una repisa, también puede hacer trabajo. El ladrillo puede caer de la repisa, acelerarse hacia abajo, es decir, adquirir nuevamente energía cinética, golpear el clavo y finalmente clavarlo en la madera. Es decir, que puede realizar trabajo. Se dice que el ladrillo tiene asociado una determinada energía potencial, debido a que desde su ubicación sobre la repisa puede hacer potencialmente trabajo. La energía potencial en sí es una propiedad de un sistema, en lugar de solamente un objeto aislado, ya que se debe a una posición física en el espacio relativo a un centro de fuerza, como es el caso del clavadista y la tierra, o el caso del ladrillo también en el campo gravitatorio terrestre. Podemos suponer a un sistema como un conjunto de objetos que interactúan vía fuerzas u otros procesos en el interior del sistema. La energía potencial es otra manera de ver cómo se hace trabajo por medio de fuerzas conservativas. Es decir, para que podamos definir esa energía potencial gravitatoria, no solamente tengo que tener el objeto en una posición determinada, sino también un entorno en el que exista algún tipo de campo de fuerzas, como es en el caso del campo gravitatorio. Para resolver problemas que involucran la gravitación, podemos usar el teorema de trabajo y energía que habíamos visto anteriormente, pero se requiere el cálculo del trabajo realizado por la gravedad, es decir, por la fuerza-peso, y que en general no es sencillo. Pero, para la mayoría de las trayectorias, por ejemplo, una pelota que recorre un arco parabólico, determinar el trabajo gravitacional realizado sobre la piedra requiere técnicas complicadas de cálculo. Afortunadamente, ese tipo de problemas puede ser resuelto en una forma más simple, a través de la energía potencial. Recordemos que el peso, es decir, la fuerza gravitatoria, es una fuerza conservativa. Y para toda fuerza conservativa, se puede encontrar una expresión especial conocida como función de energía potencial que nos permitirá calcular el trabajo que realiza en una forma muy cómoda. Al evaluar esa función en dos puntos cualesquiera, en una trayectoria del objeto en movimiento, y encontrando la diferencia, nos va a dar como resultado el negativo del trabajo realizado por esa fuerza entre los dos puntos. Ahora, digamos, más adelante, vamos a aclarar este aspecto. Adicionalmente, otra ventaja es de que la energía potencial, al igual que el trabajo y la energía cinética, es una cantidad escalar. Lo primero que vamos a hacer es determinar el trabajo realizado por la gravedad sobre un objeto cuando éste se traslada de una posición a otra. Vamos a ver que el negativo de ese trabajo es el cambio de energía potencial gravitacional del sistema mediante una definición adecuada. Y a partir de esa expresión, es posible identificar la función energía potencial. Bien, veamos cómo podemos aclarar este asunto. En la figura tenemos un libro de masa M que cae desde una altura I sub I hasta una altura I sub F, es decir, desde una altura inicial hasta una altura final, donde las coordenadas I las estoy considerando positivas hacia arriba, es decir, por encima de la superficie terrestre. Y estoy despreciando la fuerza de fricción del aire, de tal modo que la única fuerza que actúa sobre el libro es la gravedad. Entonces, ¿cuánto trabajo se realizó? La magnitud de la fuerza, peso, habíamos visto que es MG, y la magnitud del desplazamiento delta I es igual a I sub I menos I sub F. Es decir, un número, esto me da una diferencia positiva, porque I sub I es mayor que I sub F. Además, tengo de que los vectores F, es decir, el peso, y el delta I están apuntando hacia abajo. De manera que el álculo que se forma entre ellos es de cero grado. Por lo tanto, si aplicamos la definición de trabajo, que el trabajo que va a realizar la fuerza gravitacional es igual a el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma, voy a tener que el producto es el de MG multiplicado por el módulo del desplazamiento, que es igual a la diferencia entre la posición inicial y la final I sub I menos I sub F y el coseno del ángulo que forma, que vale cero grado. Este coseno de cero grado es igual a uno. Por lo tanto, el trabajo que realiza el peso lo puedo expresar como menos MG multiplicado por la diferencia de la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Esta ecuación del trabajo gravitacional se cumple para cualquier objeto, independientemente de su trayectoria en el espacio, ya que la fuerza gravitacional es conservativa. Entonces, el trabajo del peso aparecerá como el trabajo realizado por la gravedad en el teorema de trabajo y energía. Entonces, podemos escribir que el trabajo neto es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas más el trabajo más el peso que en este caso está representando al trabajo de todas las fuerzas conservativas. Estamos suponiendo de que no actúa ninguna otra fuerza conservativa. Y esto es igual a la variación de la energía cinética. Es decir, que el trabajo que realizan las fuerzas no conservativas menos la expresión que habíamos calculado para el trabajo es igual a la variación de energía cinética. A partir de acá puedo despejar de que el trabajo de las fuerzas no conservativas, es decir, de las otras fuerzas es igual a la variación de la energía cinética más, o sea, porque pasó sumando el peso multiplicado por la diferencia de las posiciones I sub F menos I sub I. Ahora, por definición vamos a hacer la conexión entre el trabajo gravitacional y la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria U sub G de un sistema que consiste en la Tierra y el objeto de masa M cerca de la superficie terrestre se define en forma genérica como U sub G igual a Mg por I donde G como habíamos visto es la aceleración de la gravedad e I es la posición vertical de la masa relativa a la superficie de la Tierra o como veremos dentro de un rato cualquier otro punto que se tome como referencia. la unidad en el sistema internacional de la energía potencial gravitatoria como la de cualquier energía es el Joule. Entonces con esta definición que teníamos de energía potencial gravitatoria tenemos de que I igual cero correspondería a la superficie de la Tierra pero esto no es estrictamente necesario sino que lo que realmente importa son las diferencias entre las energías potenciales. Por tanto la energía potencial gravitacional asociada con un objeto ubicado cerca de la superficie terrestre es el peso del objeto multiplicado por su posición vertical I sobre la Tierra. De esta definición tenemos la correspondencia entre el trabajo gravitacional y la energía potencial gravitatoria. Es decir que el trabajo WG que habíamos visto de que daba este resultado lo podemos expresar como menos la variación de la energía potencial gravitatoria es decir menos energía potencial gravitatoria final menos la inicial es decir como habíamos anunciado el trabajo realizado por la gravedad es el mismo que el negativo del cambio de la energía potencial gravitatoria bien ahora vamos a aclarar un poquito el tema de los niveles de referencia para determinar la energía potencial gravitatoria en la solución de los problemas que involucran a la energía potencial gravitatoria es importante optar con un punto de referencia en el cual la energía potencial se adopte en forma arbitraria como cero la elección es completamente arbitraria ya que la cantidad importante es la variación del cambio de energía potencial y este resultado va a ser independiente de la elección del punto de referencia lo que sí es de que una vez que se decide esta posición debe permanecer fija para el resto del problema que estoy considerando bueno habitualmente se puede elegir la superficie de la tierra como la posición de referencia para la energía potencial para que sea cero pero digamos de acuerdo al enunciado que tenga en el problema puede haber una posición más conveniente que pueda ser utilizada vamos a ver algún ejemplo en el que mostremos esta elección arbitraria que podemos hacer bueno vamos a hablar ahora de la conservación de la energía mecánica en física los principios de conservación desempeñan un papel muy importante cuando una cantidad física se conserva el valor numérico de esa cantidad permanece igual en todo el proceso físico aunque la forma de la cantidad puede cambiar en alguna forma su valor inicial y su valor final terminan resultando iguales la energía cinética K de un objeto que está cayendo bajo la influencia de la gravedad está cambiando en forma constante al igual que lo está haciendo la energía potencial gravitatoria por tanto es evidente que estas cantidades la energía cinética por un lado y la energía potencial gravitatoria por otra no se conserva sin embargo ya que todas las fuerzas conservativas no conservativas se suponen ausentes y si además la única fuerza que actúa es el peso se llega a el siguiente resultado como el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero y como el trabajo neto por lo tanto es igual al trabajo que realiza el peso es decir la fuerza gravitacional puedo escribir de que el trabajo que realiza el peso es igual a la variación de la energía cinética por lo tanto y por lo tanto este digamos W sub G es igual al trabajo neto entonces aplicando el teorema de trabajo y energía voy a tener que la variación de energía cinética es igual al trabajo de la fuerza gravitacional y que este a su vez es igual a la variación de la energía potencial gravitatoria pasando la variación de la energía gravitatoria al segundo miembro es decir al miembro que está la variación de la energía cinética me va a quedar la siguiente igualdad que la suma de la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria es cero o escrita de otra forma que la energía cinética inicial más la energía potencial gravitatoria es igual a la energía cinética final más la energía cinética perdón la energía potencial gravitatoria final de acuerdo con esta ecuación la suma de la energía cinética y la energía potencial gravitatoria permanece constante todo el tiempo y por lo tanto es una cantidad que se conserva vamos a llamar energía mecánica total al término E mayúscula igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria y este resultado se señala como que la energía mecánica total se conserva dentro de un rato vamos a introducir alguna otra energía potencial como va a ser la energía potencial elástica y en ese caso la energía mecánica va a ser igual a la suma de la energía cinética más la suma de todas las energías potenciales que las vamos a representar en forma genérica con la letra U entonces en cualquier sistema aislado de objetos que interactúan solo a través de fuerzas conservativas la energía mecánica total E igual a K más U es decir energía cinética más energía más energías potenciales de ese sistema permanece igual en todo momento si la fuerza gravitatoria es la única fuerza que hace trabajo dentro de un sistema entonces el principio de conservación de energía mecánica adquiere la siguiente forma un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más mg por i sub i siendo i sub i la distancia con respecto a un referencial considerado como de energía potencial gravitatoria cero es igual a un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado más el peso multiplicado por la distancia final al nivel de referencia que se consideró como cero de energía potencial gravitatoria bueno esta forma de la ecuación es particularmente útil para resolver problemas que solo involucran la gravedad es decir el efecto del peso como única fuerza conservativa que interviene pero términos nuevos como les mencionaba pueden agregarse para otras fuerzas conservativas en general debe haber términos de la energía cinética para cada objeto en el sistema y términos de la energía potencial gravitatoria para todo par de objetos se deben sumar términos adicionales cuando intervienen otro tipo de fuerzas conservativas presentes como vamos a ver a continuación con las fuerzas de un resorte es decir la energía potencial elástica bueno la energía potencial elástica esta forma de energía que no tiene una naturaleza gravitacional como por ejemplo la que resulta de un resorte o la de una banda elástica por ejemplo de una onda el trabajo es efectuado por la fuerza que deforma al elemento y este trabajo se almacena en dicho elemento hasta que deja de estar deformado es decir hasta que digamos se relaja por ejemplo comprimo un resorte realizo una fuerza y digamos el trabajo que estoy realizando contra el resorte se está almacenando en el resorte como una forma de energía potencial elástica que en el caso de yo liberar la fuerza que estoy ejerciendo sobre el resorte ese resorte puede realizar un trabajo se describe el proceso de almacenar energía en un cuerpo deformable como energía potencial elástica y lo vamos a recuperar lo vamos a simbolizar como U sub E L de elástica un cuerpo es elástico si recupera su forma y tamaños originales después de deformarse esto también es un concepto idealizado vamos a ver el almacenamiento de energía en un resorte ideal experimentalmente obtenemos el resultado siguiente que para mantener un resorte ideal estirado o comprimido una distancia X debemos realizar una fuerza cuyo módulo es igual a una constante de proporcionalidad K multiplicado por X que es la distancia que estamos deformando el resorte K es lo que se denomina la constante de fuerza del resorte por tanto si yo estoy realizando una fuerza igual a K por X por el principio de acción y reacción el resorte va a realizar una fuerza igual a menos K por X es decir opuesta a la que estaría realizando yo la constante K es la constante de proporcionalidad o constante del resorte que se expresa en unidades de newtons por metro y esta ecuación se conoce como la ley de Hooke en honor a Robert Hooke que fue el que descubrió esta relación la fuerza F sub R habitualmente se conoce como fuerza de restitución debido a que el resorte siempre ejerce una fuerza en una dirección opuesta al desplazamiento de su extremo de forma que tiende a restituir todo lo que está unido al resorte a su posición original para valores positivos de X la fuerza es negativa apuntando de regreso hacia la posición de equilibrio en X igual 0 es decir en X igual 0 si nos fijamos la fuerza del resorte es 0 y para X negativa la fuerza es positiva una vez más también apuntando hacia X igual 0 vamos a visualizar esto a través de la siguiente figura en la figura A tengo un resorte en su posición de equilibrio es decir en la posición de equilibrio la denoto como X igual 0 y esto significa que no está ni estirado ni comprimido al empujar yo un bloque de masa M hago de que el resorte se comprima una distancia X aunque X en principio es simplemente una coordenada para los resortes esto representa el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio que para todos nuestros propósitos es considerada como X igual 0 si yo suelto o sea libero el bloque como se muestra en la figura C se libera una cierta energía que se transfiere al bloque y se transforma como una energía cinética vamos a ver cómo podemos calcular este término de la energía potencial elástica que digamos vamos a ver que se puede expresar como un medio de la constante del resorte multiplicada por X al cuadrado bueno se puede considerar que la energía almacenada se origina a causa del trabajo que realizo para comprimir o estirar ese resorte vamos a considerar un resorte horizontal y una masa M en la posición de equilibrio y vamos a determinar el trabajo realizado por el resorte cuando es comprimido por una fuerza aplicada desde el equilibrio hasta un desplazamiento X la fuerza del resorte como dijimos va a apuntar en la dirección opuesta al movimiento de tal modo que se espera de que el trabajo sea negativo porque la fuerza del resorte se opone a la dirección del desplazamiento bueno pero como vamos a hacer para calcular ese trabajo que se realiza para comprimir el resorte bueno cuando tenemos una situación de una fuerza constante como la gravedad cerca de la superficie de la tierra encontramos que el trabajo realizado sobre un objeto es multiplicar la fuerza gravitacional por el desplazamiento vertical del objeto pero este resultado es un resultado que habíamos mencionado solamente es aplicable para el caso de fuerzas constantes que no es el caso del resorte donde la fuerza es variable debido a que a medida que yo estoy moviendo o comprimiendo el resorte el valor de x varía por ejemplo si aumenta el valor de x también va a aumentar el valor de la fuerza pero esta variación es una variación lineal entonces en lugar de eso podemos aplicar para calcular el trabajo la fuerza media bueno en cuanto valdrá la fuerza media que se realiza sobre el resorte bueno la fuerza media va a ser como varía linealmente la semisuma entre la fuerza inicial más la fuerza final dividido dos la fuerza inicial que es la que tengo cuando el resorte es decir que la que realizo cuando el resorte no está ni comprimido ni estirado es decir cuando x vale cero también vale cero o sea que f sub cero vale cero y la fuerza final habíamos visto para una compresión igual a x vale menos k por x menos k por x debido a que es la fuerza que está realizando el resorte que es opuesta a la que yo realizo y que vale k por x entonces la fuerza media que realiza el resorte es menos k por x sobre 2 entonces si esta es la fuerza media el trabajo medio realizado por el resorte va a ser esta fuerza media por el desplazamiento total y el desplazamiento total vale x por lo tanto el trabajo que realiza el resorte sobre el objeto es igual a menos k por x cuadrado sobre 2 en general cuando se estira o se comprime el resorte desde una posición x sub i hasta una posición x final el trabajo realizado por el resorte lo puedo escribir de la siguiente forma menos un medio de k por x final al cuadrado menos un medio de k por x sub i al cuadrado es decir queremos expresarlo de esta forma para poder definir una energía potencial elástica y definir el trabajo y a través de la definición de la energía potencial elástica poder expresar que el trabajo que realiza el resorte es igual a menos la variación de la energía potencial elástica de una manera semejante a lo que hicimos con la energía potencial gravitatoria bueno entonces podemos expresar el trabajo del resorte en términos de una cantidad dada al principio y el final del desplazamiento entonces definimos la energía potencial elástica como un medio de k por x al cuadrado k la constante del resorte y x la deformación que experimenta el resorte fíjense de que este es el negativo del trabajo que realiza el resorte para digamos realizar un trabajo desde x igual 0 a una posición x genérica entonces podemos expresar el trabajo efectuado por el resorte sobre el objeto por la fuerza elástica en términos de en términos de el cambio en la energía potencial elástica y entonces podemos escribir de que el trabajo que realiza el resorte es igual a menos la variación de la energía potencial elástica es decir a la energía potencial elástica inicial menos la energía potencial elástica final como puede observarse la energía potencial elástica siempre es positiva porque si yo represento el valor de la energía ya sea tanto para valores de x mayores de 0 es decir cuando se estira el resorte o cuando se comprime el resorte es decir x menor que 0 la energía elástica me da positiva y su comportamiento es el comportamiento de una parábola para que esta definición sea correcta tengo que definir x igual 0 en la posición donde el resorte no está estirado ni comprimido o sea no puedo cambiar el referencial es decir no tengo la libertad de elegir mi referencial de energía potencial elástica en forma arbitraria sino que siempre tengo que considerar en la posición x igual 0 bueno algunas diferencias entre la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica bueno primero digamos que se definen en forma distinta y este otra digamos diferencia es la que mencionaba recién no tengo la libertad de elegir x igual 0 en cualquier posición sino que tiene que corresponder al punto donde el resorte no está ni estirado ni comprimido bueno puedo extender el teorema trabajo y energía de modo tal de poder adoptar esta nueva definición que hice de la energía potencial elástica en forma total digamos en forma general tenía de que la variación de energía cinética es decir el k final menos el k inicial era igual al trabajo total realizado por todas las fuerzas vamos a considerar a cambiar los subíndices vamos a considerar que el punto inicial lo representamos como uno y el punto final como dos entonces si la fuerza elástica es la única que realiza trabajo sobre el cuerpo entonces tengo de que el trabajo total es decir estoy considerando que no hay energía no hay trabajos de fuerzas no conservativas ni de otras fuerzas conservativas como por ejemplo el peso es decir el peso no realiza trabajo tengo que el trabajo total entonces con esta suposición es igual a el trabajo que realiza el resorte y esto habíamos visto que es igual a la energía potencial inicial menos la final es decir a menos la variación de energía potencial elástica entonces puedo escribir la siguiente ecuación de que la energía cinética inicial más la energía potencial elástica inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial elástica final escribiendo explícitamente las expresiones puedo escribir la siguiente igualdad ahora ¿qué pasa si digamos tengo una situación en que aparte de fuerzas elásticas del tipo del resorte actúa una energía potencial gravitatoria bueno el 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 teorema trabajo y energía sigue siendo válido entonces lo que debo de incluir es lo siguiente en el primer miembro voy a tener la energía cinética inicial la energía potencial gravitatoria inicial la energía elástica inicial más el trabajo de cualquier otra fuerza esto podría ser trabajo de fuerzas no conservativas u otro tipo de fuerza que puede ser conservativa que no sea ni del tipo elástico ni del tipo gravitatorio y esto va a ser igual entonces a la energía cinética final más la energía potencial gravitatoria final más la energía elástica final si actúan solamente esta sería la forma más general de relación entre energía cinética energía potencial y energías potenciales y el trabajo realizado por otras fuerzas cuando hablo de energías potenciales estoy incluyendo la energía elástica y la energía gravitatoria es decir que en este u sub 1 en este u genérico estoy incluyendo la gravitatoria la elástica y eventualmente alguna otra energía proveniente de alguna fuerza conservativa entonces el trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la elástica o la gravitacional es igual al cambio de energía mecánica es decir k más u del sistema donde u la energía potencial a secas es igual a la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica la energía mecánica total la voy a denominar como k más u el sistema que estoy considerando por un lado es el cuerpo con masa y la tierra y además el resorte de constante k que está interviniendo con los casos digamos con los cuerpos que estoy analizando en mi sistema una ecuación digamos si yo tengo por ejemplo que el trabajo que realiza digamos este otras fuerzas es positivo el término de la energía potencial más el término de la energía cinética es decir la energía mecánica total aumenta si en cambio el trabajo que realizan las otras fuerzas es negativo la energía mecánica disminuye como es el caso de que si por ejemplo entre las otras fuerzas están actuando fuerzas del tipo disipativo como la fuerza de fricción entonces ahí lo que se produce es de que la energía mecánica final va a ser menor que la energía mecánica inicial bien recapitulando teníamos que el teorema trabajo y energía establecía de que el trabajo que realizaban todas las fuerzas incluyendo conservativas y no conservativas era la igual a la variación de la energía cinética si solamente actúan fuerzas gravitatorias y elásticas voy a tener de que el trabajo total es igual al trabajo que realiza el peso más el trabajo que realiza el resorte pero a través de la relación que existe entre el trabajo tanto el trabajo que realiza el peso como el trabajo que realiza el resorte en ambos casos es igual a menos la variación de la energía potencial asociada en el caso del peso es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria y en el caso del resorte menos la variación de la energía potencial elástica sustituyo estos dos trabajos o lo que es lo mismo puedo poner de que la variación de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica es cera o deshaciendo lo que es las variaciones estas como diferencia del estado final menos el inicial puedo expresar la siguiente relación habíamos dicho de que el término de energía cinética más la energía potencial que en este caso estamos incluyendo la gravitatoria y elástica se llamaba energía mecánica total del sistema es decir K más U igual una ecuación más general de la relación entre las energías cinéticas y las energías potenciales es aquel que incluye el trabajo realizado por otros como mencionábamos es decir agrego digamos este término en el primer miembro en el miembro de las energías iniciales el trabajo que realizan otras y este trabajo podrá ser positivo o negativo como les mencionaba en el caso de cuando actúan fuerzas de fricción el trabajo que realiza la fuerza de fricción es negativa bien y para terminar vamos a expresar el principio o la ley de la conservación de la energía y tenemos los siguientes las fuerzas no conservativas no pueden representarse en términos de una energía potencial pero se pueden describir sus efectos en términos de energías distintas a las energías que hemos visto del tipo cinético y potencial por ejemplo cuando un automóvil frena y derrapa hasta detenerse se calientan los neumáticos y el camino esa energía asociada a este cambio en el estado de los materiales se denomina energía interna cuando se eleva la temperatura de un cuerpo se dice que se produce un aumento de sinergia interna este concepto digamos se va a ver con más detalle cuando se estudie termodinámica si se reduce su temperatura disminuye la energía interna un bloque que se desliza sobre una superficie áspera la fricción realiza un trabajo negativo sobre el bloque y el cambio de la energía interna del bloque y de las superficies positivos ya que ambos se calientan experimentos meticulosos han demostrado que el aumento de la energía interna es exactamente igual al valor absoluto del trabajo efectuado por la fricción es decir que se puede escribir que la variación de energía interna es igual a menos el trabajo que realizan otras fuerzas por ejemplo las fuerzas no conservativas entonces se puede introducir sustituyendo el trabajo que realizan otras por la variación de energía interna y escribir una expresión general de lo que se denomina la ley de la conservación de la energía y que se expresa de la siguiente forma la variación de la energía cinética más la variación de las energías potenciales más la variación de la energía interna es igual a cero es decir en un proceso determinado la energía cinética potencial e interna pueden cambiar en el sistema pero la suma de todos esos cambios siempre es cero si ampliamos nuestra definición de energía para incluir la energía interna la ecuación anterior indica que la energía nunca se crea ni se destruye sino simplemente cambia de forma y podemos decir de que no se ha observado ninguna excepción a esta regla la relación entre la energía interna los cambios de temperatura el calor y el trabajo son temas de estudio del campo de la física como mencioné de la termodinámica bueno vamos a dejar por acá y damos por terminado el tema trabajo y energía y vamos a tener un video en el que vamos a ver algunos ejemplos vamos a ver